Hola gente, ¿cómo están? Soy Claudio Muñoz, les doy la bienvenida a mi canal y hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase de figura en perspectiva que estábamos haciendo la semana pasada. La verdad es que yo me había comprometido a subir la clase rapidito, pero bueno, tuve un problema de salud. La gente entra en años como yo, me va a entender. Tuve dolor de espalda, chiquillos, fue complicado. Toda esta semana estuve bien complicado de la espalda. Y si usted es una persona joven que no sufre de la espalda, ya dentro de 20 años me va a entender. Ah, por eso fue que Claudio no subió la clase tan rápido. Pero bueno, acá estamos, ya me siento mejor, así que vamos a volver a hacer clases lo más seguido que se pueda y a subirla lo más rápido que se pueda. La semana pasada estábamos hablando de la figura en perspectiva. Estábamos intentando mover la figura para poder dibujarla muy desde arriba, muy desde abajo, en un picado muy extremo o en un contrapicado muy extremo. Y habíamos repasado esto, habíamos hecho algunos pasos previos para lograr aquello. Así que esta clase de hoy va muy, muy, muy de la mano con la clase anterior, que si no viste te aconsejo de verdad verla, porque si no es muy probable que lo que veamos hoy día no entiendas nada, porque hay muchos conceptos en el aire. Así que te voy a dejar la clase acá, es la clase inmediatamente anterior, creo que es la clase número 3 de nuestro curso de figura humana. Como siempre digo, si se me olvida dejar la clase acá en la tarjeta, porque soy un desastre, puedes buscarla en la lista de reproducción del canal, cada curso tiene su lista propia, esta es figura humana, y buscas la clase de figura en perspectiva, la parte 1 de la clase de figura en perspectiva. Vamos a hacer la parte 2. Entonces habíamos hecho estos conceptos que era este diagrama plano, que era como dividido en 8, y ahí dibujábamos la figura, pero una figura plana también, como si fuera una sombra de una figura, como si fuera un cartel, un letrero, no era tridimensional. Entonces habíamos aprendido a mover este diagrama de forma tridimensional, pero la figura que había encima era una figura plana. Y luego habíamos hecho esto, a lo que denominábamos el ataúd, que era esta caja que está alrededor de esta figura plana, y entonces sí podíamos dibujar una figura en tres dimensiones ahí. Nos falta un paso más, un pasito más, y después vamos a empezar a mover bien el ataúd para lograr estas vistas más difíciles, ¿no? Más picado y contrapicado. Vamos a ver qué nos está faltando, cuál es el pasito que nos está faltando hoy día. Y básicamente es esto mismo, aprender a dibujar este diagrama plano, esta grilla plana, se me desenfocó esto, ¿qué pasó? Ah, es este diagrama plano, pero en vez de dibujar una figura humana plana dentro, dibujar una figura tridimensional. Esta figura ya la sabíamos dibujar desde antes, que es esta. Esta figura tridimensional que tenía, siempre decimos, el pecho es como una caja en tres dimensiones, tiene costado y la parte de arriba, el estómago es una esfera, la cadera es un calzoncillo de yeso, la cabeza como queso y las extremidades tienen articulaciones como pelotas de tenis y la extremidad como cilindros. Estas son formas básicas, vamos a hablar después de las formas básicas más adelante, pero lo que quiero que entiendan es que lo que necesitamos es poner esta figura en tres dimensiones hecha con formas básicas dentro de este esquema plano y eso es lo que vamos a hacer ahora de inmediato. A ver, necesito un papel nuevo, aquí vamos a hacer este papel, este papel, hoy ya nos le pusimos nombre a la clase, ¿a qué es? en la parte 2, ustedes ya saben cómo es la mano. Bien, entonces teníamos un pequeño código de colores, el diagrama plano lo hacíamos con rosado, la figura con celeste y el ataúd con naranjo. Ese código de colores es indistinto, ustedes pueden hacer todo con lápiz y grafitos si quieren, lo vamos a hacer acá para que se entienda mejor, bien, lo que necesito que se entienda es que estas tres cosas que las voy a dibujar aparte, después las vamos a juntar, se pueden dibujar indistintamente, lo que a usted le quede más cómodo, pero es para facilitarnos la vida. Entonces vamos a empezar con nuestro diagrama plano, que era... La semana pasada trabajamos bastante con esto y nos preocupamos un montón por trazar líneas que llegaran a un punto de fuga, vamos a hacer un poquito de zoom acá, con la línea de horizonte, nos preocupamos un montón. Ustedes saben que esas líneas son líneas de referencias, si pueden prescindir de ellas, háganlo. Entonces hoy día vamos a trabajar un poquito más a mano alzada, tal vez, porque queremos hablar sobre otra cosa. Y el chiste es que ustedes puedan llegar a usar estas herramientas prescindiendo un poco de tener que trazar cada vez que dibujan una figura en perspectiva, tener que trazar la línea de horizonte, etc. Ahora sí, si lo necesitan, háganlo, no hay problema. Ustedes saben que aquí sabíamos cómo buscar las mitades, etc. Estas líneas siempre van hacia un punto de fuga que está abajo, y estas van... Bueno, ese punto de fuga que está abajo se llama Nadir. Los puntos de fuga tienen nombre, no sé si alguna vez lo habíamos explicado acá en este canal. Los puntos de fuga de arriba y abajo tienen nombre, el de abajo se llama Nadir, y el de arriba se llama Zenit. Son términos de navegación y qué sé yo. Bueno, el punto es que estas tres líneas que representan el alto, se fugan hacia un punto de fuga que está abajo, que es el Nadir, y estas se fugan a un punto de fuga que está en la línea de horizonte, que en este caso está representando el ancho de la figura. Buscamos el centro de la figura trazando diagonales, y ahora vamos a buscar el centro de esta mitad de arriba, de nuevo trazando diagonales. Ustedes saben que ya no hace falta trazar ambas, porque van a chocar aquí, y trazamos esta hacia allá. Aquí abajo hacemos lo mismo, con una diagonal, y trazamos esta hacia allá. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, esto en realidad estaría dividido en ocho, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que no hicimos la semana pasada. Que la figura que vamos a dibujar aquí adentro, no va a ser plana, sino que va a ser tridimensional. Va a ser una de estas figuras que ya sabemos dibujar, las que están hechas con formas básicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, tengo una figurita tridimensional aquí, que es una Stormtrooper, al que le falta una manito, fue la única figura que encontré. Como que lo mordisqueó un perro, y qué sé yo. Bien. Lo que quiero que entiendan, esta figura nos va a servir como modelo para la explicación de hoy, es que esta figura plana, o esta malla plana, pasa por esta zona del personaje. por la mitad de aquí, la mitad del brazo, la mitad de la cabeza. Siempre esto pensando que la figura no se está moviendo, está así quietita, ¿no? Nosotros lo que vamos... Esta técnica es para hacer picados y contra picados, en cualquier ángulo que necesitemos. ¿Sí? Pero no es para que la figura se esté moviendo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces va a pasar por aquí, por la mitad, por la mitad, por la mitad. Todo, todo, todo por la mitad. Lo mismo en las piernas, los pies. ¿Ok? Todo por la mitad, por la mitad. Las piernas deberían estar así. Ustedes imagínense que tiene mano, ¿ya? Desde esa línea se proyecta esta forma plana. Ahora, voy a dibujar la figura tridimensional con celeste, pero lo voy a hacer aquí al lado. ¿Por qué? Ya me van a entender. Denme, denme un minutito. Esta va a ser la parte 1. Vamos a dibujar nuestra figura tridimensional. La vamos a hacer al lado. Yo la voy a hacer a mano alzada. La verdad es que usted no es necesario que dibujen esto, ¿eh? Yo lo voy a hacer solo para explicar un concepto que quiero explicar. Bien, estoy dibujando nuestra figura tridimensional. Vamos a dibujar la parte de arriba de los hombros. Por cierto, si pueden tener un muñequito en su casa, no hace falta que sea de Star Wars, obviamente, pero cualquier muñequito les va a servir. En esta etapa de aprender a dibujar la figura en forma tridimensional les va a ayudar a aclarar un montón de conceptos y cosas. Así que yo les recomiendo mucho que tengan un muñequito que puede ser de cualquier cosa. Hay muñecos muy baratos en cualquier tienda que vende artículos de plástico o de juguetes baratos, juguetes chinos, qué sé yo. Siempre hay muñequitos que son muy baratos. Ni siquiera necesitan que sea articulado, ni siquiera necesitan que se mueva, pero les va a ayudar a esta cosa de poder enfocar desde abajo, de costado, desde arriba. Les va a facilitar mucho, mucho la vida. Entonces, de verdad que se los recomiendo, chiquillos. Sobre todo cuando uno está aprendiendo a dibujar la figura. Bien, tenemos ahí nuestra figura tridimensional. Entonces, insisto, no es necesario que esto lo dibujen ustedes aparte. Yo lo estoy haciendo acá solamente para explicar un concepto. Vamos a ver la parte 2. Esta es la parte 2 de nuestra explicación. Y la parte 3 de nuestra explicación es el ataúd. El ataúd ustedes ya lo sabían hacer. Ustedes ya lo sabían hacer. Este sí se hacía tridimensional con líneas de fuga, perdón, con líneas que se fuguen hacia un punto de fuga tanto de largo como de, perdón, de ancho como de largo como de alto. Y bueno, para buscar la mitad y todo eso, la misma técnica que acá, ¿verdad? Trazamos diagonales acá. Trazamos diagonales acá. Esta línea se fuga hacia el mismo punto que se fugan esas dos. Esta se fuga hacia el mismo punto que se fugan esas dos, que es hacia abajo, hacia el nadir. Así se llama el punto de fuga de abajo. Para buscar la mitad de acá, trazamos otra línea diagonal aquí. que es indistinto, puede ser hacia allá o hacia acá. Con que choque con la línea de la mitad ya tenemos, ya sabemos dónde está la mitad horizontal también. Acá tenemos otra y estas las proyectamos hacia el mismo punto de fuga donde se fugan estas líneas. Tenemos ahí, tenemos ahí, tenemos ahí. Sí, y esto decíamos que era, me faltó fugar esta también. Decíamos que era transparente, que podíamos ver por dentro esas líneas y esta línea y esta línea que llega hasta abajo. Bien, así. Y aquí en la mitad, para encontrar la mitad también trazamos diagonales aquí. En esta mitad esa línea de la mitad encajaba justo, justo esta figura o este diagrama plano. Esto lo vamos a llamar, le vamos a poner nombre a esto, además del código de colores. Esto se llama diagrama plano, diagrama plano. Esto se llama figura tridimensional, se me olvidó, mire, estoy viendo que se me olvidó hacer los cilindros que cubren las extremidades. Y lo vamos a hacer aquí rapidito. Ahí tenemos las pelotitas, son las articulaciones. Todo esto lo vimos en las primeras clases, así que usted ya lo sabe, no hace falta que respondemos con eso. Y esta tercera parte se llama Atabú. Si usted quiere le dice de otra manera, suena como tétrico decirle Atabú. Bueno, así como los libros sobre figuras humanas se han escrito en los años 60 y con conocimiento que inventaron los griegos. Bien, cuando hablemos de anatomía voy a explicar unas cosas más tétricas todavía que decirle Atabú de este cajoncito. Pero eso va a ser en otro momento. Ahora lo que quiero que entiendan es que lo que hacemos para dibujar la figura tridimensional, insisto, esto que yo lo dibujé por separado es solo para explicarlo, no hace falta que usted lo haga. Si quiere hacerlo lo puede hacer, pero no hace falta. Ahora lo que necesito que entiendan es que cuando hacemos la figura tridimensional hacemos estas tres cosas juntas, las dibujamos las tres juntas. El orden medio como que es indistinto, usted lo puede hacer en el orden que usted quiera, yo le voy a sugerir un orden aquí, pero de verdad es como lo que decimos siempre, son líneas de referencia, si usted puede prescindir de esas líneas de referencia, hágalo. Si en algún momento puede dejar de usar el atabú o dejar de usar el diagrama plano y dibujar directamente la figura tridimensional vista muy desde arriba o muy desde abajo y no le complica, de verdad, hágalo. Esto es un sistema solo para que usted se facilite la vida y se facilite las cosas. Cuando uno dibuja la figura de frente así, tenemos súper claro que el alto del cuerpo son siete cabezas y media u ocho cabezas o qué sé yo. Nosotros enseñábamos acá con ocho porque nos facilita un montón de cosas. Entonces sabemos que el cuerpo mide dos cabecitas de alto y la cadera mide otra cabecita de alto. Pero si la inclinamos así, bueno, la cabeza se ve mucho más grande, entonces ya el cuerpo ya no mide dos cabezas. Con una cabeza de alto ya tenemos todo el cuerpo y la cadera y todo. Entonces se nos complica la vida. Van a tener que saberse de memoria cómo varía el canon así como cada diez centímetros de cada ángulo que se inclina al personaje varía más. Entonces van a tener que saberse de memoria 500 cosas usamos esta técnica. Pero si usted puede prescindir de ella, hágalo. Entonces, insisto en que yo ahora voy a dibujar las tres cosas juntas y voy a sugerir un orden pero no es 100% reglamentario. Si a usted le queda más cómodo dibujar primero el ataúd después dentro del ataúd dibujar el diagrama plano y sobre eso dibujar la figura, hágalo así. Si le queda mejor dibujar primero el diagrama plano y sobre el diagrama la figura y después dibujar el ataúd solo para confirmar, hágalo así. Lo que a usted le quede mejor esa es la técnica que a usted le sirve. Yo ahora voy a sugerir una secuencia que a mí me resulta más cómoda a pesar de que yo a esta altura de la vida ya medio como que dibujo sin esto todo. Pero cuando tengo alguna duda la secuencia que yo sigo es primero el diagrama plano sobre el diagrama plano encajo la figura tridimensional y sobre eso hago el ataúd para corregir si es que hiciera falta. Esa es la secuencia que voy a mostrar ahora. ¿Por qué? Porque después cuando tratemos de dibujar esto así nos va a facilitar mucho la vida. Yo la semana pasada había usado una cajita de remedio que era como el ataúd no sé si encaja esto aquí mira encaja perfecto parece que lo hubiera calculado bueno encaja tan perfecto se pasa un poquito pero el punto es que nuestro diagrama plano iría como aquí en medio y el muñequito iría como dentro de la caja si esto fuera una caja transparente como de plástico transparente podríamos hacer esto podríamos dibujar el ataúd de este sería mucho más encachado más entretenido para explicarlo pero bueno no tengo caja transparente así que usted se la va a imaginar este muñequito va adentro de la caja cuando dibujemos la caja así por ahí conviene dibujar primero el ataúd y después dentro del ataúd dibujar el diagrama plano y después la figura pero insisto que va a depender de la posición que esté dibujando de cuánta práctica tenga usted y de qué le acomode más entonces pruebe con las tres secuencias pruebe con las tres secuencias vamos a empezar entonces a hacer un ejemplo como bien extremo a ver ¿qué podemos hacer? vamos a hacer una contrapicado por cierto he estado todo el rato hablando de picados y contrapicados se llama contrapicado cuando está visto muy desde abajo y picado cuando está visto muy desde arriba para acordarse de eso acuérdense de cuando cuando los halcones se lanzan en picada hacia abajo cuando los aviones se lanzan en picada hacia abajo bueno esto es lo mismo una cámara lanzándose en picada hacia abajo por eso cuando la vista se ve así desde arriba se llama picado contrapicado es porque es lo contrario desde abajo muy desde abajo bien vamos entonces a tratar de hacer un picado muy extremo algo así no de frente sino algo así giradito que se vea más bonito encuentro yo que se ve más bonito y vamos a dibujar un par de ejemplos probablemente uno así y uno asá o algo así para que sea más divertido y vamos a dibujar un par de ejemplos para explicar bien esta técnica pero antes te quiero recordar que tengo una cuenta de Ko-Fi vamos a sacar el zoom aquí para que esto se vea bien tengo una cuenta de Ko-Fi en ko-fi.com slash claudiumunosartist me puedes seguir ahí Ko-Fi es una red social como cualquier otra pero además tiene la característica o la peculiaridad de que tiene un botón de support de donate donde tú me puedes hacer un aporte económico que es de 3 dólares y que el nombre simbólico de eso es invitar un café por eso Ko-Fi así que si te gusta mi trabajo te gusta lo que hago te gustan los cursos gratis sientes que estás aprendiendo algo con estos cursos gratis y me quieres dar una mano y me quieres ayudar a mí a seguir haciendo cursos gratis la mejor forma de hacerlo es invitarme un café aquí en ko-fi.com slash claudiumunosartist es una forma simbólica de decir que me haces un donativo de 3 dólares yo te lo voy a agradecer mucho y eso me va a permitir a mí seguir haciendo cursos gratis como he hecho hasta ahora tengo planes de hacer muchos más cursos así que si me puedes ayudar invitándome un café sería muy genial y además te quiero contar que este año publiqué un libro que se llama Futbolitas nosotros también jugamos en conjunto con mi amigo Cote Carvajal él escribió y coloreó el libro y yo lo dibujé es un libro con un estilo cartoon dirigido a niños a niñas es un libro infantil pero lo pueden leer los adultos sin ningún problema y así que si quieres comprarlo y enterarte de qué va esto la premisa es de un grupo de niñas que quieren armar un equipo de fútbol es un cómic Spokon como le llaman en el manga Spokon acá en occidente le decimos cómic de deportes sobre niñas que quieren jugar al fútbol armar un equipo de fútbol y van a jugar un campeonato y bueno lo que pasa siempre en los Spokon pero acá hay unas historias bastante interesantes entretenidas es un cómic muy bonito del cual yo me siento muy muy orgulloso estoy muy feliz con esto nada más que me permitió a mí mostrar una faceta de mi trabajo que es el dibujo cartoon que hace muchos años que yo no no dibujaba cartoon había estado muy muy de lleno haciendo dibujo serio o dibujo realista y así que me divertí mucho haciendo lo pasé muy bien si quieres comprar este cómic o adquirirlo y eres chileno esto es de editorial zigzag así que está en todas las librerías del país pero si es desde fuera de Chile está en la tienda de zigzag en zigzag.cl te voy a dejar el enlace en la descripción y de coffee.com también te voy a dejar el enlace en la descripción bueno vamos entonces a intentar dibujar un ángulo relativamente extremo más o menos así lo voy a hacer aquí abajito y voy a seguir la siguiente secuencia en este ejemplo voy a dibujar primero el diagrama plano después la figura tridimensional y luego el atodut para corregir después voy a hacer el mismo ejemplo con otro orden y ahí usted ve cuál le queda más cómodo entonces vamos vamos a hacer un poquito de suma aquí pero primero voy a encajar el diagrama la figura está así debería superar esto con la mano izquierda o por dibujar con la mano derecha así lo primero que hago es trazar trazar el diagrama plano de dónde va a estar esta figura que es más o menos así ya con eso podríamos trabajar aquí tranquilo buscamos ya lo hemos explicado un montón de eso buscamos la mitad acuérdense que estas líneas se fugan si usted necesita trazar la línea de horizonte y los puntos de fuga hágalo le va a facilitar un montón la vida buscamos la mitad de la mitad de arriba o sea la cuarta parte y la mitad de la mitad de abajo o sea tenemos tenemos la cuarta parte de arriba y si la dividimos en dos también se puede buscar esa mitad si la dividimos en dos va a ser la cabeza aquí tenemos el tronco estas son las caderas estas son las rodillas y aquí van los pies bueno vamos a hacer un poquito de suma ahora entonces ahora en esto yo encajo la figura tridimensional que es tridimensional yo en este momento estoy pensando en el ataúd yo sé que aquí hay una línea que cruza aquí otra que cruza aquí y que esas líneas se fugan hacia un punto de fuga que representa el ancho de la figura o el largo perdón este es el diagrama rosado que representa el largo aunque hay distinto decirle ancho o largo entonces por ejemplo yo sé que hay líneas que atraviesan esta figura así y aquí abajo también yo sé que el suelo el suelo está así ¿si? yo sé eso lo tengo en mente cuando dibujo pero lo que hago es trazar esta figura tridimensional esta de acá guiándome por este diagrama plano acuérdese que el diagrama plano pasa por la mitad de la figura siempre entonces yo voy a encajar aquí la cabeza usted sabe dibujar esta cabeza en tres dimensiones ya lo explicamos ese lado es chato como un queso y acuérdese que en la clase pasada explicábamos la superposición de formas que si la cabeza está arriba tapa un pedacito la parte de arriba tapa un pedacito el cuerpo la caja torácica tapa el abdomen el abdomen tapa la cadera la cadera etc entonces dibujamos aquí sabemos que aquí van las caderas dibujamos ahí la cadera dibujamos ahí la cadera uy este lápiz ya ni raya dibujamos la línea alba que la semana pasada o no me acuerdo si fue en la última clase pero en alguna clase explicábamos que la línea alba la línea alba real es la que divide el abdomen pero por añadidura le decimos línea alba a cualquier línea que divide el cuerpo humano de forma vertical incluso en la cara y trazamos los brazos que sabemos que son el mismo largo la muñeca llega a la misma altura que la cadera y el codo está ahí por la mitad trazamos los brazos esta línea si la proyectamos así ya nos da el codo de allá las rodillas y los pies yo dibujé una mano dije los pies y dibujé una mano yo la semana pasada dije que iba a explicar como hacía para encajar los pies aquí bueno la explicación es súper simple buscamos estas líneas que se proyectan hacia el punto de fuga que representa el largo en este caso y trazamos los pies en esa dirección obviamente los pies nunca van hacia adelante sino que están un poquito inclinados en un pequeño ángulo inclinación hacia afuera porque eso le da más equilibrio a la figura cuando se pare que se yo entonces no van 100% hacia adelante sino que van un poquito hacia afuera ya no van hacia adelante van un poquito hacia afuera un poquito no demasiado y ahí vamos a rellenar ahora con nuestros cilindros para que esto sea tridimensional y tenemos nuestra figura en perspectiva en un ángulo vamos a sacarle un poquito de zoom para que esto se vea mejor en un ángulo muy muy picado a pesar de que podríamos inclinarlo más todavía podemos hacer ese ejercicio podemos hacer ese ejercicio lo vamos a inclinar más todavía acá déjame ver aquí la figura así no la veo se le mueve una pierna ahí sí ahí sí ahí estaría súper inclinada la figura vamos a trazar diagonales zoom otra vez diagonales uy esa diagonal me quedó muy fea ahí sí verticales y horizontales tenemos la mitad de la figura en esa mitad van las caderas buscamos la mitad de arriba y con esa mitad la cabeza más o menos la mitad de abajo sería esta entonces tenemos aquí la cabeza la cadera la rodilla los pies está súper cerrado acuérdense que hay una línea que atraviesa aquí son son estas líneas del ataúd eso eso siempre 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 lo tenemos en mente siempre lo tenemos en mente me quedó súper torcida encajamos acá entonces la cabeza de nuestra figura está muy 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 en ángulo muy muy desde arriba vamos a ver de nuevo ahí los hombros el cuerpo casi no se ve las caderas las rodillas y los pies ahí tendríamos nuestra figura con un ángulo muy 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 extremo muy desde arriba por supuesto encima de esto hay que dibujar no estas son solo líneas de referencia si quieren después podemos dibujar con lápiz negro pero se fijan que esta está mirada desde arriba y esta está mirada extremadamente desde arriba en estos ángulos que son muy extremos a mí me queda más cómodo hacer el ataúd primero perdón vamos a hacerlo ahora de esa manera vamos a hacer estas mismas dos de esa manera para que ustedes vean cómo funciona el tema entonces primero creo que le vamos a sacar el zoom se puede o no a ver primero vamos a intentar replicar esta de acá dibujando primero el ataúd dibujando primero el ataúd esa línea me queda un poco torcida ahí algo así y vamos a entonces buscar las mitades acuérdese que usted esto lo puede hacer con regla que lo puede hacer con la línea horizonte con puntos de fuga cualquier línea de referencia que usted necesite para facilitarse la vida hágala cualquier línea de referencia que usted ya no necesite no la haga ¿por qué? porque mientras más línea de referencia tenga su dibujo más sucio queda y más 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 se complica que el espectador pueda entender lo que usted está dibujando incluso usted mismo se le complica la vida uy esa línea de en medio tenía que ser en rosado porque está en la línea donde encajamos el diagrama plano voy a así dibujar las líneas de dentro del ataúd las líneas de dentro del ataúd para entender dónde va esto necesito saber dónde está el suelo ¿qué le pasó a la luz? va ¿qué le había pasado algo raro? entonces decía yo que necesitaba entender dónde está el suelo y acá ya podemos trazar este diagrama plano y bueno podemos proyectar esta línea por ejemplo o proyectar esta otra y encontrar aquí la mitad la verdad es que hay varias formas para encontrar la mitad no hace falta trazar diagonales pero si usted necesita trazar diagonales también puede hacerlo acá tenemos nuestro diagrama plano y sobre el diagrama plano ya podemos encajar nuestra figura que es mucho más fácil entender que ahora está dentro del ataúd pero siempre nos guiamos con las líneas de rosado del diagrama plano las líneas de ataúd son solo referencias de dónde está la parte de adelante y dónde está la parte de atrás el lugar en donde tienen que encajar las caderas es aquí en las líneas del diagrama plano no aquí en las líneas del ataúd si eso es súper importante no se distraiga con eso por eso yo enseñé esta otra técnica primero porque ahí uno no se pierde pero es verdad que el ataúd nos ayuda a tener una idea del espacio tridimensional mucho mayor de lo que nos ayuda el diagrama plano mucho mayor con el ataúd tenemos clarísimo el espacio que ocupa esa rodilla me quedo muy r tenemos clarísimo el espacio que ocupa la figura entonces es mucho más fácil acuérdense que los pies no van exactamente hacia adelante vamos a rellenar acá con nuestro cilindro para darle tridimensionalidad a la forma entonces decía yo que el ataúd a pesar de que nos complica un poco la vida en qué lugar se encaja cada pieza de la figura si nos ayuda a entender de inmediato desde un punto de vista tridimensional el espacio que ocupa la figura por eso es que es más útil para dibujar este tipo de tomas súper extremas hicimos más o menos esta misma toma con estas dos técnicas ahora vamos a hacer esta toma más extrema en donde se nota más vamos a empezar dibujando ahora hay que se vea lo voy a dibujar aquí dibujando ese ataúd de forma súper extrema vemos más que nada la parte de arriba de la figura algo así entonces aquí el ataúd nos facilita mucho las cosas pero si es verdad que hay que dominar este tema de que la figura se encaja en el diagrama plano no en el ataúd entonces vamos a buscar los puntos en el ataúd no en el ataúd esa línea me quedó un poco doce ahí estamos y ya teniendo ya teniendo estos puntos de referencia esos cuatro puntos de referencia que son estos mismos cuatro en realidad son cuatro secciones entonces los puntos que marcamos son esos tres y los otros dos de arriba y abajo teniendo esos puntos de referencia acá es más fácil encajar la figura vamos a hacer el diagrama plano yo decía que en realidad teniendo estos puntos de referencia no hace falta buscar diagonales para el diagrama plano porque podemos proyectar estos mismos puntos hacia atrás buscamos aquí la mitad y la mitad vertical y trazamos hacia abajo y proyectamos aquí tenemos ahí uno dos tres ahí tenemos nuestras cuatro partes dividimos la figura en cuatro cuartos y entonces ya entendemos ya entendemos que la figura va aquí y este lápiz raya cada vez menos ese es el costado de la cabeza esa es la parte delante obviamente dibujar una cabeza desde arriba no es lo mismo que dibujarla de costado perdón de frente y el cuerpo tampoco las formas del cuerpo varían varían y cambian cuando se miran muy desde arriba o muy desde abajo y lo que estamos enseñando acá es donde encajar es el lugar en donde debe de estar cada parte del cuerpo donde debe estar la pierna donde debe estar la cadera donde debe estar el brazo etc eso nos ayuda un montón esta técnica la otra mano no sé si se alcanzan a ver las dos si este pie queda un poco extraño bien y eso es todo ya con eso podemos encajar nuestra figura en cualquier ángulo extraño que necesitemos puede ser un picado exagerado como este que acabamos de hacer vamos a tratar de poner la figura ahí vamos a hacerlo ahí 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 tengo que mirar a través de la cámara para entender bueno le falta una manita es más o menos así más o menos ese es el ángulo ahí ese es el ángulo que dibujamos aquí y este otro es más o menos ese bueno estos son los mismos los mismos ángulos dibujamos una técnica distinta acá encajamos la figura tridimensional en el diagrama plano acá lo hicimos dentro del ataú usted elija la técnica que le quede más cómoda como le digo en mi caso en general yo dibujo solamente la figura tridimensional pero cuando tengo dudas dibujo el diagrama plano y en los ángulos muy extremos como este me sirve mucho usar el ataúd primero casi nunca dibujo el diagrama plano dentro del ataúd porque lo uso como guía pero ya es porque tengo bastante práctica usted use la técnica que le funcione mejor ahora siempre después de esto hay que dibujar encima uno toma un lápiz negro y dibuja la figura encima dibuja la cara el cuerpo la ropa los accesorios que esté usando esa figura etc entonces todo esto son líneas de referencia todavía en nuestro caso como todavía vamos paso a paso todavía no hemos enseñado cómo dibujarle músculo a la figura que es algo que vamos a ver más adelante por ahora vamos a seguir trabajando con perspectiva vamos a hacer otro ejemplo de estos desde abajo teníamos acá nuestra cajita hicimos este ejemplo ahora vamos a hacer ese otro bueno entonces ahora lo que nos faltaría lo que nos estaría faltando sería dibujar estos mismos pero desde abajo o sea en contra picado ¿cierto? los hemos estado dibujando así como desde arriba eso se llama picado ahora los vamos a dibujar así desde abajo se llama contra picado entonces vamos a intentar hacer estos dos igual como ángulos similares pero a la inversa ¿no es cierto? desde abajo y pero como la explicación es más o menos la misma yo creo que lo voy a acelerar en algún momento de todos modos vamos a intentar hacerlo así con con el diagrama plano primero con la figura tridimensional y con el atado o probablemente hagamos las las tres cosas juntas que se yo como para ir más rápido porque insisto en que la explicación es la misma esto es como para tener un ejemplo con la cámara desde el lado contrario nomás y que se entienda bien de que la técnica o la misma técnica sirve para dibujar tanto desde arriba como desde abajo así que vamos a buscar acá un pedazo de papel puede ser aquí mismo arriba fíjate puede ser aquí mismo ahí mismo los vamos a dibujar vamos a dibujar vamos a dibujar a ver tiene como unas motitas de como de goma como de que estuve borrando con la goma y esas motitas después nos pasa el lápiz por encima como que se tropieza así ya entonces entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestra figura tridimensional que es este como se llama esto stone trooper un stone trooper manco y lo vamos a poner en una postura yo diría que ese es como este pero a la inversa ¿no? más o menos y la otra podría ser una postura más o menos así como este pero a la inversa vamos a empezar por ese y después lo extremamos un poco pero aquí yo tengo que mirar a través de la cámara claro porque si lo miro directamente cambia un montón el ángulo con respecto a lo que están viendo ustedes así que lo vamos a hacer aquí uy que complicado esto más o menos así se alcanza a ver la línea así que se ve súper la misma trazamos las diagonales buscamos las mitades trajamos el personaje hacemos el ataúd etc ahí está la figura se me olvidó hacerle zoom le vamos a hacer un poquito ahora que ya la dibujé perfecto súper bien bueno ahí está la figura terminada que sería vamos a buscar aquí con la cámara sería más o menos así que es como lo contrario de esta y bueno la explicación para dibujarla es la misma tracé primero el diagrama plano que es esta caja rosada este cuadrado rosado y puse el ataúd encima como que lo proyecté para hacerme una idea tridimensional del espacio que va a usar la figura porque siempre la figura se dibuja sobre el diagrama plano a pesar de ser una figura tridimensional las rodillas van sobre la línea que marca las rodillas en el diagrama plano no en el ataúd eso es súper importante creo que es el punto de confusión mayor que hay en esta técnica así que teniendo eso claro no deberían complicarse con nada vamos a volver a hacer la explicación una cosa más que quería señalar es que cuando hice los pies aquí la técnica para hacer los pies es la misma que expliqué acá que es no bueno creo que la expliqué acá pero es la misma que es los pies se proyectan sobre el suelo del ataúd que en este caso sería así y va un poquito no hacia adelante sino que un poquito hacia afuera lo mismo acá un poquito hacia afuera que pasa que los pies y cualquier cosa que dibujemos cuando está dibujada desde abajo cambia su forma las cosas no son iguales si las dibujamos desde abajo o desde arriba a ver que cosa tengo aquí a mano para mostrar a un mouse lo mostramos arriba así esto pareciera un pie sería así supónganse que estos son los dos de los pies y si lo mostramos de abajo se ve esta parte que es el hablante al pie entonces cambia la forma ahora que forma tienen los pies y bueno más adelante vamos a hacer una clase para hablar de pies como dibujar pies así que no se compliquen tanto con eso con las manos tampoco háganlos como un zapatito no más incluso como un mouse mira que bueno el ejemplo el mouse para dibujar un pie o incluso una manito funciona súper bien no se compliquen con dibujar manos que parezcan manos o pies que parezcan pie si nada más voy a hacer uno más uno más que sería el contrario de este digamos una perspectiva extrema pero en contrapicado y ya terminaríamos con esto así que vamos a buscar este bicho aquí y a ver muy extrema se me olvida siempre que tengo que hacerlo mirando a través de la cámara porque mi rango de visión es distinto y cambia completamente a ver ahí claro y la falda va a molestar un poco pero pero se puede más o menos así vamos a dibujar aquí más o menos ahí creo que queda un poquito chico lo voy a hacer un poco más grande aquí al lado con el mismo ángulo de inclinación entonces ahora sí sería bueno hacerle zoom a esto no tanto ahí creo que un poquito más de zoom déjame déjame ponerle algo pesado a la hoja está chocando con el con la estructura del trípode entonces como que la doble y si la suelto salta ya le puse algo pesado encima así que no debería saltar ahí tenemos entonces ahora sí la voy a yo creo que voy a acelerar el video porque otra vez va a ser la misma explicación ya he explicado como 40 veces lo mismo me reclamó una persona el otro día que me repetía mucho que se lleva ahí va siempre ustedes saben que cuando aceleramos el video da lo mismo la cantidad de tiempo que yo esté dibujando para ustedes nunca va a ser más de un minuto como mucho bien ahí ya más o menos está la figura no quedó tan extrema como yo quería pero bueno ya quedó se entiende no es una fórmula bastante simple en realidad tiene como hartas líneas y hartas cosas y pasos que recordar y que se yo pero con que la hagan dos o tres veces ya se van a acostumbrar y sirve para para situar la figura en en ángulos extremos picados y contrapicados que cuesten mucho que nos estén dando mucho problema ocupamos esta fórmula y nos sirve para solucionar ese problema si todo lo que hemos hablado hasta ahora es con la figura quieta así como una figurita de acción no moviéndose no articulándose así ya entonces hay que practicar unas cuantas veces con la figura quieta y después el movimiento o la articulación se va a hacer más fácil de entender vamos a ver ahora algunas fórmulas para articular el ataúd sin volverse loco y bueno yo siempre recomiendo usar las otras fórmulas que habíamos explicado antes en las primeras clases del curso a ver si tengo acá alguna hojita cuando dibujábamos así ¿se acuerdan? que usábamos este alambre las pelotas de ping pong perdón las pelotas de tenis y los cilindros que bueno estas no tienen cilindros pero y hacer escorzos de esta manera es más fácil pero de pronto cuando uno los hace así nomás al ojo quedan como si estuvieran deformes los personajes como en vez de tener un brazo hacia atrás pareciera que lo tuvieran como atrofiado y como que en realidad es un brazo más chiquitito ¿y qué fue eso? parece que sonó algo en la calle ahí está un motor es un motor me van a creer que están agarrando ese balazo afuera de mi casa decía entonces que de pronto cuando uno lo hace al ojo parece que el bracito estuviera como atrofiado y no como un brazo que va hacia atrás entonces va a tener certeza de que lo que estamos haciendo está bien o en la medida que corresponde usamos estos ataúdes y estas cosas vamos a explicar ahora cómo cómo articular el ataúd capaz que se nos alarga un poquito la clase pero pero lo duda la verdad es que no es tan complicado lo que nos queda por explicar vamos a buscar un papel aquí tenemos aquí tenemos un papel un papelito vamos a empezar vamos a empezar hablando de esto bueno básicamente a tomar cafecito sería muy genial que una marca de café oficial al canal de youtube y me regalaran tarros de café yo ahí lo dejo un canal con más de 10.000 suscriptores y son todos dibujantes así que creo que todos deben tomar café me imagino no sé sería siendo un prejuicio y un estereotipo de que los dibujantes tomaban mucho café pero no sé nunca le había conocido un dibujante que no tome café nada entonces yo decía sobre el ataúd articulado básicamente esto es para dibujar la figura sentada o acostada o esa clase de cosas entonces si por ejemplo vamos a aplicar todas las técnicas que hemos venido hablando hasta ahora el diagrama plano la figura tridimensional y el ataúd pero indistintamente según lo que necesitemos vamos a trabajar más con el ataúd porque es más fácil para situar la figura dentro del espacio entonces si por ejemplo queremos hacer una figura acostada y queremos que ocupe este espacio charán ya está ya tenemos nuestra figura acostada entonces la misma técnica que hemos dicho todo el rato ¿sí? y con este diagrama ya sabemos donde va a estar la figura y por ejemplo podemos proyectar aquí nuestro diagrama plano que a estas alturas yo creo que ya no hace ni falta porque ustedes medio como que ya se saben de memoria todo esto y ya deberían poder dibujar una figura acostada sin ningún problema pero todavía les cuesta podemos usar este diagrama plano esa línea me quedó torcida acuérdense que aquí en Chile decimos chueco a la torcida así que si en algún momento digo esa línea me quedó chueca quiero decir que me quedó torcida por ejemplo necesitamos dibujar una figura recostada la vamos a dibujar aquí y va a ser mucho más fácil dibujar una figura recostada así porque tenemos nuestra caja con medidas sabemos exactamente hasta donde va a llegar cada parte de la figura y esto que en la edad media alguien dibujaba un Jesucristo recostado así y parecía que era magia porque uy como lo hizo y la perspectiva y que se yo ahora resulta que es re fácil porque todos entendemos como funciona la perspectiva entonces dibujar una figura así recostada con la cabeza en primer plano o con los pies en primer plano no toma ni un segundo es súper fácil ya está listo ¿cuánto me tardé? dos minutos entonces ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo articular esa figura por ejemplo si yo quiero que la figura esté sentada y que solo las piernas estén en perspectiva puedo hacer esto mismo no sé si me no sé si me va a alcanzar aquí el espacio puedo hacer esto mismo que esta va a ser la mitad de abajo va a ser esta mitad y la otra mitad la de arriba digamos la espalda del cuerpo lo dibujo aquí y ya está y trabajo así entonces como ya tengo mi diagrama aquí ya sé que la figura va ahí y entonces cuando proyecto el ataúd me tengo que preocupar de que la parte de la articulación bueno también quede como articulada ¿se entiende eso? queda como sobrepuesta esta parte porque es como que no es que el ataúd se corte aquí sino que como que se dobla por la mitad y bueno esto no se dobla entonces esa parte queda como superpuesta la verdad es que esto no es tan complicado como suena no se hagan problema con esto guíense siempre guíense siempre por la el diagrama plano que en este caso es el cuadrado este rosado que hice entonces nosotros tenemos aquí nuestra cadera ah bueno yo lo hago con cuatro partes solo para simplificarme la vida ustedes lo pueden hacer con ocho partes igual y no pasa nada está todo bien yo lo hago con cuatro partes porque ya sé que la parte de arriba al partirla a la mitad es la cabeza y así cada parte al partirla por la mitad corresponde a una de las cabezas de altura es más simple son menos líneas mientras menos líneas mejor entonces decíamos que queríamos tener esto las piernas en perspectiva ahí va la otra rodilla que la va a tapar la espalda ahí va el otro vamos a hacer aquí el brazo que bueno esto va a ir al brazo como colgándose abajo porque no hay espacio suficiente si una figura está sentada las manos quedan sobre si esto fuera una cama por ejemplo las manos quedarían aquí sobre la cama como esto está sentado en el aire y solo estamos trabajando con articular las piernas para ver como se ven las piernas en perspectiva y ya está tenemos una figura sentada de espalda con las piernas en perspectiva y esto la verdad es que se puede seguir jugando hasta el infinito vamos a hacer alguno más así como por joder vamos a hacer un personaje saltando y vamos a hacer la parte de arriba muy en perspectiva ya toda esta parte va a ser el esqueleto perdón de la cintura hacia arriba el esqueleto ahí tenemos la mitad y de la cintura hacia abajo va a estar aquí bien listo ni siquiera hace falta que estas líneas ustedes trazan la línea de horizonte o el punto de fuga y todo eso porque de verdad son guías nomás no hace falta que sean perfectas no se compliquen tanto la vida con que ustedes tengan claro hacia dónde va la línea después lo van corrigiendo a medida que van dibujando es solo una guía vamos a hacer el ataúd también para que ustedes vean no esto debería ser para que ustedes vean en acción las tres los tres elementos de esta técnica que decíamos que eran el ataúd el diagrama plano ven aquí se superponen estas partes lo que decíamos recién el diagrama plano y la figura en tres dimensiones pero en realidad para esto no necesitaríamos el ataúd o al menos yo no lo necesitaría me imagino que usted tampoco vamos a hacer igual por joder por joder acuérdense que aquí hay dos partes las dos partes de la mitad de arriba y acá abajo están las dos partes de la mitad de abajo que en realidad son ocho siempre estas son ocho cabezas de alto por eso en la primera clase cuando explicábamos el tema de las cabezas de alto que el canon de policleto que es el canon del ser humano más o menos perfecto tiene siete cabezas y media de alto y yo decía lo vamos a hacer con ocho porque esto nos va a servir mucho más adelante y que se yo y bla 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 bueno esta es la razón probablemente habrá más pero esta es como la principal razón por la que yo creo que dibujarlo con ocho cabezas de alto nos facilita mucho la vida porque se puede dibujar en perspectiva muy fácilmente después cuando proyectemos la figura nos vamos a dar cuenta que también ayuda un montón que sea de ocho cabezas de alto entonces tenemos aquí nuestro diagrama plano vamos a encajar en el diagrama plano la cabezota que está en primer plano la nariz hacia abajo y siempre un cuerpo tapa el cuerpo que está más alejado de la cámara por lo tanto la cabeza tapa el cuerpo o los hombros los hombros tapan el tórax el tórax tapa la pelvis y así y aquí tenemos las piernas hacia abajo la otra pierna saldría de aquí esta persona no sé qué está haciendo va a estar como recogiendo algo yo creo vamos a dibujar los brazos hacia cualquier lado yo los dibujé aquí solo para que se vean enteros para que los brazos no estén en escorzo escorzo creo que no había explicado lo que era un escorzo un escorzo es la figura o cualquier parte de la figura que esté en perspectiva si la pierna está en perspectiva se llama una pierna escorzada si el cuerpo está en perspectiva el cuerpo está escorzado o el cuerpo está en escorzo si no confundir con el corche o el corche que es un término de anatomía que es la figura sin piel para que se vean los músculos ya esto es escorzo esto es un término de figura en perspectiva mira que fácil mira que fácil de nuevo los pies los encajamos en el diagrama plano en la línea rosada proyectamos hacia adelante hacia adelante según la línea del ataúd y un poquito hacia afuera para generar equilibrio hacia adelante y un poquito hacia afuera para generar equilibrio pero bueno el tema del ataúd articulado podemos seguir hasta el hartazgo dando ejemplos esto es inagotable en realidad basta con que ustedes practiquen un poco con las otras que hicimos antes eso con estas ahora me teníamos hicimos otras más donde están dame un segundito con estas si practiquen un poco con estos ataúdes que están en con la figura quieta y practiquen un poco con esto y se van a familiarizar con la técnica y después pueden dibujar así y se van a fijar que ni siquiera hace falta trazar ni el ataúd ni el de grava ni nada pueden empezar a dibujar no más incluso llegar a dibujar como les proponía yo al principio en las primeras clases que era simplemente con la figura y con los alambres y las pelotas y eso les permite dibujar cualquier figura que quieran y si tienen duda y quieren corregir pueden usar estas técnicas cualquiera de las dos técnicas se puede usar la que a ustedes les resulte más cómoda primero hacen el dibujo como lo habíamos explicado en las primeras clases y luego usan el diagrama plano y el ataúd para corregir o al revés primero hacen el diagrama plano o el ataúd y después dibujan encima de eso la figura en tres dimensiones esta que te la pelotita porque de las dos formas lo que a ustedes les quede más cómodo está bien yo siempre voy a recomendar intentar dibujar solo la figura prescindiendo de todo el resto todo el armazón porque eso nos va a permitir en algún momento dejar de necesitar usar ese armazón pero de primera está súper bien usarlo en el orden que ustedes necesiten lo que les quede más cómodo vamos a explicar una técnica más ahora para las extremidades especialmente que son las elipses que funcionan más o menos igual que los ataúdes pero solo para las extremidades para medir largos de extremidades cuando están en escorzo cuando están escorzadas entonces vamos a buscar aquí un pedacito de papel perdón elipses bien ¿qué son las elipses? sirven para medir el largo de cualquier articulación perdón cualquier extremidad que esté en escorzo entonces por ejemplo vamos a dibujar aquí una figura usted ya sabe dibujar esto lo vimos en las primeras dos clases una figura el cuerpo aquí y vamos a dibujar el brazo primero estirado cosa que lo vemos completo en toda su extensión y después lo vamos a dibujar vamos a hacer zoom y después lo vamos a dibujar escorzado ese brazo y vamos a explicar cómo usar la técnica de las elipses para que usted sepa qué tan largo tiene que hacer ese brazo ¿ya? el brazo que vamos a hacer va a ser este el derecho el codo va aquí y la mano perdón la muñeca va ahí a la altura de la cadera y la mano va hacia abajo entonces vamos a dibujar nuestros cilindros para rellenar acá para que se vea más tridimensional y bien lo que yo quiero es dibujar este brazo como hacia adelante supongamos que el lápiz es el brazo vamos a buscar un lápiz más cortito este no, tampoco muy largo la acuarela este señor va a tener brazos de acuarela vamos a sacar un poquito de zoom porque no hay caso ahí está entonces tenemos el tubo de acuarela así y eso lo vemos en toda su extensión y yo lo quiero dibujar hacia adelante lo quiero dibujar así ¿sí? como que esté apuntando algo que esté apuntando alguien con el dedo diciéndole hey tú o no sé con una pistola o algo así eso es lo que vamos a aprender qué tan lejos se tiene que dibujar la mano el codo el hombro etcétera qué tan lejos entonces esta técnica es relativamente fácil muy muy fácil pero tiene un cierto porcentaje de no sé de se hace a ojo entonces puede fallar y no hay cómo comprobarlo pero en realidad sí hay cómo comprobarlo lo vamos a hacer ahora con las elipses entonces por ejemplo si yo lo quiero dibujar apuntando a alguien dibujo la mano aquí y entonces tengo desde la mano esto lo voy a hacer con otro color desde la mano hacia el eje del brazo en este caso que sería el hombro trazo una línea porque esto se puede hacer con las piernas también o solo con el antebrazo entonces el eje sería el codo pero yo trazo una línea desde la mano y esto me permite aquí ese eje yo trazo una línea en vertical acá otra en vertical aquí en la mano esta mano que yo la puse arbitrariamente y este largo del brazo hasta aquí este es el brazo extendido ese largo lo repito hacia arriba o medir aquí con el dedómetro acuérdense que yo les había explicado que el dedómetro no era muy confiable así que se podía usar el lapisómetro para medir también ¿se acuerdan cómo se usaba el lapisómetro? desde la punta del lápiz hasta el lugar en donde quieren medir se pone el dedo no sé si me está captando la cámara ahí se pone el dedo y ya ese dedo no se suelta entonces lo pongo ahí y me da la medida exacta o sea el lapisómetro entonces tenemos acá nuestro alto el mismo alto del brazo y proyectamos esta línea para allá ya con esas líneas más o menos nos podemos hacer una idea de hacia dónde debería ir nuestra élice vamos a sacar un poquito aquí y lo que queremos hacer es no te digo que replicar esta línea porque en teoría habría un punto de fuga acá y ambas líneas se fugarían hacia el mismo lugar así que este espacio de acá atrás va a ser más chiquitito que este espacio de aquí adelante pero tampoco tanto y aquí también aquí lo mismo y esto debería estar de acuerdo a una línea al horizonte imaginaria que pasaría en algún lugar de la figura en este caso pasa como en los ojos de la figura vamos un poco más arriba bien trazamos acá con este trazamos una diagonal aquí perdón me quedó torcida trazamos una diagonal aquí y con ese proyectamos proyectamos ya podemos hacer lo mismo con este trazamos una diagonal aquí y proyectamos y aquí tenemos nuestra vertical ¿si? no hace falta hacer las dos las dos proyecciones que hicimos con hacer una pastizora porque ya al chocar aquí podemos hacer la vertical o al chocar aquí podemos hacer la vertical son paralelas como ya tenemos nuestra nuestro cuadrado ahí con diagonales y todo ahora lo que hay que hacer es dibujar una elipse ¿no? ustedes saben dibujar elipse esto lo enseñamos en el curso de perspectiva las clases 4 y 5 creo te los voy a dejar ahí en la tarjeta ustedes saben que si me llego a olvidar de dejarlo en la tarjeta porque así soy soy un desastre ustedes se van al canal buscan en lista de reproducción cada lista de reproducción tiene perdón cada curso tiene su propia lista de reproducción así que buscan ahí curso de perspectiva y ahí está las clases 4 y 5 creo que son las de hacer elipses bien ¿cuál es la idea de esto? ya tenemos el largo de la mano pero si ya lo teníamos si lo habíamos elegido arbitrariamente si claro pero ¿y el largo del codo? ah bueno hacemos lo mismo desde aquí trazamos una línea así proyectamos hacia arriba trazamos otra línea aquí y eso nos da nuestras verticales y entonces podemos trazar una elipse y el codo va en esa elipse ¿cuál es la magia de esto? vamos a agrandar aquí que cualquier movimiento parábola o pirueta que se haga con el brazo ¿dónde está el personaje? ¿dónde está mi maniquí? si yo tracé las elipses para este brazo puedo dibujarlo en cualquier momento en cualquier momento del círculo completo y voy a saber en dónde va el codo desde aquí ahí voy a saber que ahí va el codo y ahí va la mano bueno la muñeca en todo eso pero ahí va ¿se entiende? si lo quiero hacer hacia allá va así y va hacia acá va así hacia acá ese es el codo muñeca brazo va así hacia acá abajo ahí va el codo ahí va el codo me ha quedado de nuevo un poquito torcido ahí va la mano aquí va el codo el que trasero lo había dibujado ¿sí? y sirve ahí va el codo ahí va la mano uy este la villano raya nada vamos a tener que empezar a dejar con otro y sirve para situar la mano en cualquier ángulo de esa parábola de movimiento tenemos aquí le dije esa parábola ahí esa parábola de movimiento ¿qué pasa? que si el personaje se gira un poco y hace una parábola que en vez de ir hacia adelante va así hacia el lado ya no sirve hay que hacer otra elipse pero pero la técnica funciona voy a cambiar de lápiz voy a dejar de dibujar con el celeste y voy a buscar voy a dibujar con verde los maniquíes a partir de ahora son verdes porque el celeste ya no raya solo por eso esa la técnica de elipse lo vamos a explicar de nuevo con los pies con las piernas vamos a hacer otra vez un personaje sentadito en el suelo puede ser sentadito en el suelo y vamos parece que este raya menos vamos a explicar una cosa aquí que tiene que ver con esta técnica de las elipses no le vamos a hacer los brazos porque no los necesita vamos a hacer un pequeño zoom voy a dibujar esta pierna estirada en toda su extensión ustedes pueden ir midiendo esto si es que todavía no se acostumbran a cuál es el largo de una pierna que se yo pero siempre es más fácil dibujar una pierna estirada que una no estirada y entonces si yo quiero dibujar la otra pierna escorzada digamos que viene hacia la cámara y que está en perspectiva no sé a qué altura tengo que dibujar la rodilla etc entonces aquí voy a dibujar elipses con un punto eje aquí en la en coxis y bueno no voy a trazar todo porque no hace falta por algo que quiero explicar ahora ahí tengo la rodilla vamos a hacer una para el tobillo vamos a hacer una para el pie para la altura del pie digamos entonces tengo la altura del pie ahí la rodilla ahí y ahí está mi pierna en escorzo que queda encaja perfecto con el con las proporciones del resto de la figura incluso estando en perspectiva vamos a dibujar con las manos apoyadas en el suelo para que no parezca que es una persona que no tiene bracito y logramos un escorzo de pierna que por ahí puede complicarle la vida a la gente pero aquí se logró súper fácil con esta técnica de la elipse que es lo que quería decir yo sobre las elipses bien todo toda esta técnica de las elipses o de los maniquíes perdón de los ataúdes y eso que estábamos hablando delante funciona igual funciona para comprobar o para para ahorrarnos un trabajo cuando queda deforme para estar seguros cuando el trabajo queda deforme y no sabemos que es lo que está saliendo mal podemos usar estas técnicas para confirmar no se hagan por favor no se hagan la idea de que cada vez que dibujen un brazo hacia adelante o hacia atrás tienen que trazar 50 elipses y líneas y cajones y ataúdes y cosas porque no porque no la verdad es que no pueden dibujar lo más bien con la técnica que explicamos en las primeras clases de alambre y pelotita y funciona igual entonces si tienen alguna duda si quedó deforme si hay que corregir o lo que sea ocupan estas técnicas bien con eso dicho lo que sigue es practicar bastante bastante debería yo dije en algún momento que había que hacer unos mil monigotes no sé cuántos llevan pero si llevan 100 bueno los siguientes 900 traten de hacerlos con perspectiva para que sigan practicando y hagan perspectiva hay una parte de la figura o del dibujo de figura en perspectiva que tiene que ver con el lente de la cámara que se usa para dibujar la figura y que nos permite exagerar algunas partes de la figura exagerarlas mucho como por ejemplo yo siempre pongo el mismo ejemplo si estoy dibujando una figura aquí vamos a hacer un poquito de zoom vamos a hacer un poquito de zoom ahí era que molestaba con la estructura si le hago algo pesado aquí en la hoja ahí está bien entonces yo digo siempre pongo el mismo ejemplo o sea una persona apuntando hacia la cámara no tan a la cámara pero si con el brazo escorzado ahí iría el codo ahí iría el brazo vamos a dibujar el cuerpo aquí para que se note que el cuerpo no está en escorzo para que se entienda el ejemplo esa sería la mano son los deditos y le vamos a dibujar una pistola aquí ¿por qué estoy dibujando gente apuntando con pistola? y bueno tengo un canal donde enseñamos a hacer historietas en la historieta la gente hace eso no está bien no lo hago si tiene pistola no ande apuntando la gente por dios por favor ya el ejemplo aquí o de lo que se trata esto es que surge la duda generalmente me lo han preguntado mucho cada vez que enseño esto ¿qué tan grande le hago la pistola? ¿qué tan grande le hago la pistola? entonces vamos a hacer otro ejemplo aquí con una pistola mucho más grande para que se entienda vamos a explicar por qué pasa y cuándo pasa vamos a explicar una cosa que quiero que usted se ponga a dibujar aquí una mano aquí gigantota la verdad que no estamos dibujando las manos vamos a hacerlo así nunca entonces porque todavía no hemos llegado a enseñar eso de cómo se dibuja una mano entonces vamos a hacer ahí una pistolota entonces si se fijan si se fijan las dos figuras son del mismo tamaño tienen la misma cabeza el mismo cuerpo y qué sé yo y las dos están apuntando hacia el mismo lugar esta se ve mucho más grande la mano y la pistola que esta las dos están en escorzo entonces hay algo raro que pasa aquí porque las dos están bien las dos están correctas bueno en perspectiva esto se llama cambiar el lente de la cámara que es un recurso o un nombre de un recurso obviamente robado del cine porque cuando nosotros dibujamos no hay cámara así que no cambiamos nada sino que dibujamos distinto entonces se llama cambiar el lente hay distintos tipos de lentes se miden en cantidad de milímetros y cosas así que hacen que esto varíe una explicación muy simple es la que di yo creo que en el primer episodio del curso de perspectiva que es que si la persona está apuntando la cámara aquí perdón estaba dibujando fuera de fuera de cámara si la persona está apuntando la cámara aquí y la cámara está a 100 metros la distancia que hay entre la cabeza y la pistola es un metro o menos ponle 80 centímetros entonces si la cámara está a 100 metros esta distancia se suma y son 100 metros con 80 centímetros el porcentaje de distancia que representa versus los 100 metros es muy poquito es menos del 1% y entonces se ve así pero si yo pongo la cámara aquí y la cámara está no sé a 80 centímetros de la pistola y después de la pistola de la cabeza hay 80 centímetros ese porcentaje ya no es el 1% es el 100% es exactamente la misma distancia de la cabeza de la pistola que de la pistola de la cámara y entonces se ve así porque la pistola está mucho más cerca de la cámara entonces ese acercar la cámara al objeto que está valga la rondancia más cerca de la cámara hace que esto se vea más grande ese truco el cambiar de lente y el usar una perspectiva que se llama ojo de pez o perspectiva con 5 puntos de fuga permite hacer perspectivas forzadas que se llama en eso se puede usar en todo pero en el dibujo de figura lo llamamos perspectiva forzada y permite hacer cosas necesito otro papel dame un segundito aquí y permite hacer cosas exageradas que algunos buenos dibujantes le sacan mucho provecho el maestro esto era Kim Jung Ji que en paz descanse lo admiramos y lo queremos mucho y lo vamos a llevar siempre en el corazón pero hablando de perspectivas forzadas por ejemplo hay que podamos hacer queda muy bonito siempre dibujar una mano hacia adelante vamos a dibujar aquí uy ando un mosquito vamos a dibujar aquí vamos a agrandar un poquito vamos a dibujar a alguien como tratando de alcanzar algo y vamos a hacer una perspectiva muy muy forzada una mano así como gigante ahí codo y el brazo vamos a hacer el otro dedo también esta sería la espalda y el otro hombro esta la vamos a hacer al respo se va a ir alejando de la cámara así que va a ser muy muy chiquitita lo vamos a hacer aquí medio retorcido cosa que la cadera esté de frente pero se le vea la espalda y esta pierna y esta pierna también la vamos a hacer en una perspectiva medio forzada ya no tan grande porque ah va me estoy quedando sin cámara perdón me estoy quedando sin espacio vamos a hacer aquí te decía que no tan grande porque en realidad la cámara está en la mano si solo puede haber un foco nos vamos a alejar de esta otra así ya ahora esto estas perspectivas forzadas obviamente que no necesariamente se tienen que hacer con escenas de acción se pueden hacer con con personas de pie vamos a hacer uno aquí rapidito y ya no hacemos más con estas dos vamos a hacer aquí una persona con una perspectiva muy muy forzada para que se entienda lo que quiero decir vamos a hacer las manos en los bolsillos vi una serie de de anime japonés que se llama ping pong usa mucho este tipo de perspectiva se las recomiendo muchísimo bueno ahí está una perspectiva muy muy forzada de la que está parada con las manos en los bolsillos ¿a dónde quiero ir con todo esto? ¿dónde está la explicación de la cámara? aquí vamos a sacar el zoom todo lo que explicamos hasta acá en estas dos clases de figura en perspectiva nos sirve para dibujar de manera correcta cualquier figura en cualquier escenario en cualquier perspectiva así ¿sí? no podemos llegar todavía a este tema de cambiar el lente de la cámara de forzar la perspectiva de deformar la figura y hacer esta clase de cosas esto lo vamos a dejar para más adelante ¿por qué? porque para poder dibujar así hay que tener un montón de conocimiento de figura humana encima y hay que tener un montón de conocimiento de perspectiva encima y con lo que hemos visto hasta ahora tanto de figura humana como de perspectiva todavía no nos alcanza entonces el capítulo de figura humana en perspectiva lo vamos a dejar hasta acá ya con esto se aprende un montón ya se puede dibujar prácticamente todo y vamos a pasar al siguiente capítulo de figura humana que es la anatomía lo de perspectiva forzada cambio de lente y esa clase de cosas lo vamos a ver más adelante vamos a seguir con nuestro curso de perspectiva y vamos a llegar a ese punto y entonces vamos a volver a hacer un nuevo capítulo de figura humana en perspectiva probablemente lo llamemos de otra manera como dibujar la figura humana con perspectiva forzada o alguna cosa así y ahí vamos a enseñar este tema porque si lo enseñamos ahora enseguida va a ser muy complicado va a ser muy complicado de digerir y de entender por lo que decía que es como el curso todavía va por la cuarta o quinta clase y esto es más o menos como para una clase número 20 entonces vamos por parte seguimos entonces en la clase que sigue o no perdón dejamos hasta acá el tema de la figura en perspectiva y seguimos con el siguiente capítulo que sería anatomía la anatomía es una cuestión no es complicada pero es vasta tiene muchas cosas que hay que saber muchos nombres muchos musculitos muchos tendones muchos huesos que se yo entonces como son tantas cosas en vez de meterlas acá en el curso de figura humana decidí hacer un curso aparte que se va a llamar curso de anatomía y que empieza enseguida lo voy a voy a subir la primera clase enseguida vamos a hacer cada clase con un paquete muscular específico que sea uno de los hombros por ejemplo entonces en los hombros vamos a ver los músculos del hombro los tendones del hombro los huesos que influyen en el hombro cómo se articula cómo se mueve cómo se cómo se dibuja en perspectiva cómo se dibuja con piel etcétera y una vez que terminemos ese curso de anatomía volvemos al tema de la figura humana y en ese momento ya vamos a ver dibujar músculos nos vemos allá entonces y si no nos vemos en otro curso sigue el curso de perspectiva sigue el curso de entintado chiquillos antes de despedirme quería decir una cosa que ya no tiene nada que ver con el curso así que si usted solo está aquí por el curso puede pausar el video no pasa nada lo que quería decir era que bueno estuve unos meses fuera yo este video que están que acaban de ver lo grabé en dos partes la primera parte la había grabado hace no sé cuatro o cinco meses y la segunda parte la acabo de grabar ahora en junio en invierno y en nada quería pedir disculpas porque de verdad pasaron cinco meses sin que subiera un video he tenido algunas complicaciones en la vida pero ya estaba todo bien ya volví al canal así que voy a seguir subiendo videos lo más seguido que pueda porque me encanta subir videos y además el canal ha respondido o ustedes las personas que ven el contenido del canal han respondido increíble llegamos a los diez mil suscriptores hace rato creo que voy a hacer un en vivo para festejar eso no sé cuánto de hecho no sé hacer en vivo así que tengo que averiguarlo pero eso quería por un lado pedir disculpas por el retraso y por otro lado agradecerles por la por la tremenda respuesta que le han dado al canal estoy muy muy feliz de haber vuelto y subimos videos lo más seguido que pueda nos vemos en el próximo video chau